Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Llegan preguntas de ustedes, amigos televidentes. Les comento, por ejemplo, que Carlos Álvarez, actual jefe de la misión de acompañamiento electoral de la UNASUR, estuvo en Venezuela en el año 2006 como presidente de Mercosur. Así es. Y además, 2006, elecciones presidenciales, además estuvo presente en las elecciones para el referéndum, posteriormente la enmienda, primero reforma, después enmienda. Y recientemente una experiencia en Palestina con las elecciones locales. La primera, ya por el 91, ¿no? Así es. ¿Qué va a hacer esta misión de acompañamiento en Venezuela? ¿Cómo va a trabajar? Lo que vamos a hacer es vamos a distribuir a los acompañantes de la misión por los principales distritos, estados de Venezuela. Mira, Varina, Carabobo, Miranda, por supuesto, bueno, Caracas, El Zulia, Táchira. O sea, siete estados. Y esos acompañantes van a tener un protocolo de actuación. Van a hacerle preguntas a las autoridades de las mesas, van a entrevistar a los testigos, van a entrevistar al oficial que está a cargo de la seguridad. O sea, se va a ir con una visión bastante profunda de lo que pasa en el momento del comisio. Y luego va a participar de las auditorías que se hacen para verificar que las urnas coincidan con las máquinas. Entonces, en ese sentido, los participantes, los colaboradores, se van a comunicar con nosotros acá a Caracas, nos van a plantear sus impresiones, nosotros vamos a estar conectados con la gente del Plan República, nos han dado una conexión con el encargado, con el comandante barriento del Plan República, y entonces nosotros vamos, de alguna manera, a poder tener una perspectiva, una mirada de todo lo que está ocurriendo. Y también nos vamos a ir comunicando con algunas de las organizaciones que observan el proceso electoral, porque ellos despliegan cerca de 386 personas por todo el territorio, así que eso puede ampliar y enriquecer el propio conocimiento que tenga la misión de UNASUR. Luego, esas planillas que van a tener los acompañantes, que van a llenar los acompañantes, vamos, de alguna manera, a computarizarlas, vamos a testearlas, y vamos a tener ya ahí en la sumatoria esa de los formularios contestados por las autoridades, los testigos y los responsables de los centros de votación, vamos a tener un panorama bastante profundo de cómo transcurrió el proceso electoral. El día, sobre todo el día del comisio, porque esto, como te decía, es importante la credibilidad del sistema. ¿Y qué es lo otro importante? La seguridad en el momento que la gente va a votar, que vaya a votar con posibilidades de, digamos, de no tener impedimentos, de no tener obstáculos, de que todo marche bien, de que sea fluido, y que vaya contento el ciudadano, que vaya contento, un día de celebración, de fiesta, a ejercer el derecho más importante, que es el derecho al voto. Y eso tiene que ser en un contexto de mucha paz, de mucha calma y de mucha tranquilidad. Y en ese sentido, lo que hemos visto, que así como es confiable el sistema electoral, también es confiable el papel de las Fuerzas Armadas en estas circunstancias. En aras de la seguridad y la paz. En aras de la seguridad. Álvaro, rápidamente, pregunta de los amigos televidentes. Rodolfo Zambrano, de la Confederación Evangélica Pentecostal de Venezuela, dice, ¿qué puede opinar con respecto al 7 de octubre, como UNASUR, si los dos grupos mayoritarios políticos dicen que son ganadores? Bueno, yo nunca escuché a nadie que diga, voy a perder. En todo proceso electoral, los participantes dicen que van a ganar. Ahora, ¿quién es el que define? El árbitro. ¿El árbitro quién es? El Consejo Nacional Electoral. El árbitro confiable. La palabra del Consejo es la palabra que debe valer el domingo a la noche, cuando la tendencia sea final, cuando la tendencia sea irreversible. Lo que diga el árbitro va a ser fundamental y es necesario ser acatado, porque más allá de los posicionamientos políticos, las estrategias, lo que diga ese árbitro es lo que define. José Ángel Ramos, Guarico, si la Comisión detecta una irregularidad en los resultados, ¿qué hace? En los resultados no, porque nosotros vamos a... Más bien en el proceso, ¿no? En el proceso vamos a tomar nota, vamos a acumular ejemplos. La oposición nos dio algunos elementos críticos respecto al funcionamiento de las campañas. Los documentos los vamos a adjuntar al informe final. Nosotros vamos a adjuntar en el informe final los documentos que nos da la oposición, porque eso también es material para trabajar en la construcción del Consejo Electoral de la UNASUR. Son elementos importantes, porque ¿qué pretendemos? Que en el mediano plazo el sistema de cada país funcione mejor. Esa es la idea de la UNASUR. Carlos Álvarez, gracias por esta visita. Mucho éxito. Nos conviene a todos los venezolanos. No, éxito para los venezolanos. Es decir, yo quiero festejar, más allá de quien gane el día domingo, quiero festejar que todo haya salido como esperamos. Quiero festejar, junto con los venezolanos, ese día tan trascendente e importante para la democracia, que es el momento donde la gente pone el voto. Siempre a la orden por aquí. Hasta pronto. Muchas gracias. Carlos Álvarez, jefe de la misión de acompañamiento electoral de la UNASUR, hoy en entrevista a Benevisión.